Sí, el pedido de la Asamblea fue darle 48 horas al Ejecutivo para que conteste el tema paritario, cuándo va a ser la otra reunión de paritario, ya que empiecen a poner una cifra, para empezar a charlar. Las veces que hemos hablado del tema con el Ejecutivo hablan de que en general esto se da un poco más tarde en fechas porque ahí se puede cuantificar en cuánto van a quedar los impuestos provinciales y cuánto va a quedar la suba de tasas a partir también de la recaudación de lo que empieza hoy, que es el pago anual. ¿Ustedes entienden esta recomendación? ¿Ustedes entienden que es así? Sí, pero siempre, todos los años nos juntamos un rato antes y siempre con cifras. Hasta ahora las reuniones que hemos tenido con el Ejecutivo jamás presentaron una cifra. ¿Y ellos nunca plantearon un porcentaje de discusión? Jamás plantearon un porcentaje de discusión y para mí están dilatando. ¿Es verdad que, como se menciona, que les han pedido, les han planteado la posibilidad de que la paritaria sea escalonada? O sea, que según las categorías de empleados municipales, las categorías más bajas tengan un porcentaje mayor y vaya descendiendo hacia arriba. Han planteado algo con los 2.000 pesos que nosotros lo judicializamos. Cada trabajador está judicializando los 2.000 pesos porque, como es una cuestión alimenticia, nosotros eso no lo vamos a negociar en una mesa paritaria. Y aparte corresponde al 2017, no al 2018. En la última oportunidad que pasó esto de hacer la asamblea aquí en el Centro Cívico, hubo una carta escrita por parte del Ejecutivo Municipal en donde, entre otras cosas, se hacía mucho hincapié en la ausencia del sindicato en las reuniones ahí en la delegación de trabajo. Sí, se llegó por un problema que hubo en área, se llegó tarde, pero no es que nosotros no fuimos a la delegación. Acá hay una malicia de parte del Ejecutivo, como la viene haciendo, mintiéndole a la sociedad por el tema económico, que hasta ahora no se ha hecho cargo de eso. Hoy, lo que se va a poner en discusión con los trabajadores y lo que se le va a pedir, exigir al Ejecutivo Municipal, ¿cuáles son los 2 puntos? Que traigan una cifra para poder sentarlo y empezar a negociar. ¿Ustedes quieren un parámetro de porcentaje? Sí, sí, correcto.